estamos en top 7 definitivamente se llega a top 7 y hace historia en twitch el sal lo quiere ver mail ok agradeció con el señor jesucristo no si no ya para el top 6 nos quedamos en top 7 tranquilitos no pasa nada porque yo me acuerdo cuando él llegó a top 10 ya hicimos historia superamos por creces el primer extensible con 10.000 subs ahora tenemos 12.690 que es un montón nos hemos quedado un día más de este 12.690 suscripciones por eso caga plata pues andy donate algo donate algo para nuestra nueva pizarra pues andy carrera dona 2.000 bits para arriba el frentón gratis y máximo 100 bits jajajajaja pues todo lo recaudado dijo que lo va a donar yape si la diferencia de la anterior ahora sí que termine el extensible que quiero verte con tu traje hay que fue con la chocosein pero se lo duplica cuenten cuenten qué pasó que dijo porque no encontré información de eso y ahora sí toca irnos ahora sí toca irnos ahora sí nos vamos pero la va a ser la meta con la piscina saint este mes esa meta es de 20.000 subs que no se lo se lo chupó como que se lo chupó flocks creo no ni cagando ni cagando ni cagando ni cagando cámbiate no ya lo va a hacer este mes todavía no voy a cambiar como que las delicias hay que ser realistas empatas todavía falta todavía falta no que eran 15k no 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 tú estás loco 15k me muero yo me muero muerto primero yo me muero muerto primero yo he puesto una meta para no llegar 15k por ahí un loco se la hace que chévere